¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que vamos a responder todas sus dudas que han tenido del Huawei Nova 5T. Este excelente equipo que, bueno, sin duda alguna lo hemos estado usando durante mucho tiempo y nos ha dejado una muy buena experiencia. Así que el día de hoy vamos a contestar todas sus dudas en este video. Sin más que decir, comenzamos. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta de Memeas Osorio que nos dice Nova 5T vs Xiaomi Redmi Note 8. Y creo que esta pregunta es muy simple. Sin duda alguna me iría por el Huawei Nova 5T. Creo que principalmente el rendimiento es una de las mejores apuestas de este equipo. Sin duda alguna el Xiaomi Redmi Note 8 es una buena apuesta, pero no le llega a nada de su rendimiento y sus cámaras del Huawei Nova 5T. A lo mejor el Redmi Note 8 Pro estaría como en el estándar, digamos, del Nova 5, pero sin duda alguna seguiría prefiriendo el Nova 5T. Pero bueno, estén al pendiente ya que en esta semana estaremos también probando el Xiaomi Redmi Note 8 Pro. En algunos días estará el video, su respectiva preview, así que esperenlo en el canal. Y la segunda pregunta es de Jesús Ricardo Peña González. ¿Qué nos dice en este caso Nova 5T o Mate 20 Pro? Y creo que la pregunta es bastante interesante ya que ha generado mucha duda justamente si comprar el Nova 5T o el Mate 20 o el P30 Pro. Creo que en este caso yo me iría por el Mate 20 Pro. Es un teléfono con muchísima mejor cámara, muchísima mejor batería. Y en este caso creo que el rendimiento por supuesto que es mejor. Sin duda alguna el Nova 5T está también sobre el estándar de equipos con buen rendimiento, con excelente eficacia en juegos, aplicaciones, ya que con sus 8 GB de memoria RAM y su procesador Kinect 980, pues te dará una muy buena experiencia. Sin embargo yo creo que sí me iría por el Mate 20 Pro, ya que por ahí hay algunas características que no le llega para nada. La tercera pregunta en este caso es de Javi Extasis que nos dice ¿Eso significa que solamente se puede tener audífonos Bluetooth? Y la respuesta es que no. También tendremos entrada tipo C donde justamente podremos conectar un adaptador que ya viene en el equipo o en este caso unos audífonos con entrada tipo C, no pasa nada. Pero si me preguntan algo yo les recomiendo los FreeBuds 3 que hacen una muy buena sincronización en el equipo y te dará una mejor experiencia en este caso para el oído. La siguiente pregunta es de TLC Hunter Fury que nos dice ¿Fuawei Nova 5T o Mi 970 Pro? Y creo que estas dudas los han dejado muchísimo en el canal y sin duda alguna creo que me iría por el Nova 5T. ¿Por qué? Justamente por el tema de accesibilidad, también en este caso disponibilidad de tienda, garantía. Yo creo que es una muy buena apuesta. Sin embargo, sí debo reconocer que Mi 970 Pro tiene características un poquito arriba del equipo tanto de cámaras, batería, incluso cámara de selfie, la cámara pop-up es muy buena. Creo que también tiene ese valor agregado. Sin embargo, si me preguntan a mí, Alexander, en mi opinión personal, creo que justamente me iría por el Nova 5T. La siguiente pregunta es de Diana Mendels y nos dice ¿Cuál es mejor? ¿El Huawei P30 Pro o el Nova 5T? Yo creo que el P30 Pro. La siguiente es de Victor Elgueta que nos dice ¿Cuánto cuesta en dólares? Mira, el precio cambia también en diferentes tiendas, ya sea que lo puedes encontrar un poquito más barato o un poquito más caro, depende del operador, pero está aproximadamente en $450 dólares. La siguiente pregunta comentar es de Iván Aguirre que dice ¿Está bonito mi medio que en un año tenga problemas en actualizar apps? Y bien, yo creo que aquí fue una duda que todos teníamos si el Nova 5T iba a llegar con las aplicaciones de Google y sí, les quiero confirmar que sí, tenemos toda la Play Store, YouTube y todos los servicios de Google sin ningún problema. Así que no te preocupes, en temas de actualizaciones, este equipo va a venir al día no le afectó en los problemas de, en este caso, de Google así que el teléfono sigue en pie, no te preocupes. Andrés Ramírez pregunta ¿Pero por qué es un gama media cuando tiene un procesador de gama alta? Y bien, este equipo lo catalogamos como gama media ya que tiene un precio muchísimo más bajo que en este caso la gama alta. Si ven el equipo del P30 Pro o el Mate 20 Pro pues sí están un poquito más arriba de su costo sin embargo, este teléfono tiene un rendimiento de gama alta pero por el precio de, en este caso, gama media. El siguiente comentario es de Eli Alberto Ramírez y nos dice Nova 5T o Motorola One Zoom y como ven por acá donde estoy contestando las preguntas tengo el Motorola One Zoom creo que si hay características que le podría ganar en este caso la cámara me parece un poquito mejor la cámara del Motorola One Zoom sin embargo, en temas de rendimiento para nada le llega a lo que es el Huawei Nova 5T también la batería está muchísimo mejor en el One Zoom ya está en el canal su respectiva review por si la quieren checar pero sí, yo creo que por temas de batería y cámara sí le está ganando el Motorola One Zoom. El último comentario es de Eli Nieto solo le faltó el IP68 y boom, un telefonazo y sí, es cierto que este teléfono no tiene alguna protección contra el agua si lo hubiera tenido hubiera sido como dices un telefonazo Bien amigos, estas fueron todas sus dudas que tuvieron del Huawei Nova 5T seleccionamos las mejores porque también tuvieron algunas otras dudas sin embargo, también no olviden comentar este video si tienen alguna otra y nada amigos, muchísimas gracias por ver el video no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues nada, esto ha sido todo por mi parte ¡Hasta luego!